Bueno, a ver, hay muchas parejas y me han pedido ropa interior para ponérsela él y ella, supongo que ella el sujetador y... ¡Madre mía! ¿Ropa interior usada? Sí. A poder ser, lo que pasa es que en realidad no me da la vida para usar, o sea, no puedo. No puedo usarla toda, ¿sabes? Todas las peticiones serían imposibles, pero sí, usarla sí puede ser. Y si no, mía sin más. ¿Y las vende? Y Daniela, ¿has ligado con alguien? No, la verdad es que, a ver, ha habido gente con la que intimo y me gusta, o sea, a ver, es que esta plataforma es como todo, ¿sabes? Cualquiera le puede dar un uso totalmente personal. Entonces, en mi caso, es como OnlyFans, es como mi novio, ¿sabes? O sea, si tú te suscribes a mi plataforma, lo que recibes es lo que verías si fueras mi pareja. Algo así, como un confesionario, como el confe, el súper, pero sexual, digamos, como de mi vida privada, ¿no? Me encanta. Algo así. Claro, es llevar tu vida a la plataforma. Sí. Y hay algo a lo que... Ya, es que como lo he dicho. ¿Hay algo a lo que tú te niegues, que digas yo, mi límite es este, ¿te pones límites? Sí, van surgiendo, van surgiendo de forma natural. Pienso que yo no sabía ni qué era esta plataforma. Yo solo sabía que era para subir contenido sin censura, lo cual me interesaba mucho. Y a partir de ahí, con esta primera entrada de pasta y de mucha gente que se suscribió sin yo darles nada, me sentí tan apoyada. En realidad, es como que para mí tiene mucho sentido con respecto a la evolución de mi carrera. Tiene mucho sentido tenerlos ahí y tenerlas también. Y me he ido sintiendo cómoda y sí, van surgiendo límites. Tengo límites. Por ejemplo, no hago videollamadas, porque nada más empezar era como todo el mundo de videollamadas y pensé, realmente esto es insostenible. O sea, hay muchas cosas que no hago porque no me nacen del corazón. ¿Has quedado con alguien? No, tampoco quedo. Pero sí que es verdad que a veces he conocido a alguien y a personas que me interesan. Me interesan personalmente, pero no quedo con nadie, en principio. En principio, o sea, que tampoco te cierras a eso. Oye, y decías... Pero tendría que enamorarme. Y decías que has ganado 20.000 euros en un día. Y eso va a más, va a menos. Es que a mí me parece sorprendente. Es muy importante, a mí me parece increíble. Va a más. ¿En un día 20.000 o al mes? En un día. A ver, al empezar... A ver, esto de los 20.000 es algo que dije en una entrevista privada, ¿eh? Pero bueno, ya que lo habéis sacado. Toma ya. Sí, esto pasó y yo en verdad cuando miré las estadísticas de este primer día, yo el primer día subí una foto como de muy plano detalle de mis pechos, que no se veía nada, pero que sí que la subo a las redes y me la censuran. Y con esa misma foto, a las 24 horas gané ese dinero. Fíjate. Y flipé y dije, bueno, pues es increíble, este lugar es increíble. Claro, oye, Daniela, y es cierto que el contenido tiene que estar continuamente renovado. Ahora que ya eres profesional de esto, ¿sigues consejos de alguien? ¿Hay alguna empresa que te pueda ir marcando un poco la hoja de ruta, las necesidades de los clientes, los suscriptores? ¿Cómo lo haces? No, yo no he mirado ningún perfil, yo no sé cómo funcionan los demás perfiles. Yo sé, como yo lo hago, que es abriendo esa puerta a mi vida íntima, es el que se suscriba, lo que se suscriba puede saber cómo vivo mi sexualidad, cómo la siento, qué me gusta, qué me sucede. No, me levanto por la mañana, pues cómo estoy esa mañana. Entonces, no sigo ninguna regla, no tengo ninguna regla, lo voy haciendo según mi intuición, según mi sentido. Lo que me hace sentir bien y quiero compartir lo hago, lo que en un no, no lo hago por petición de contenido, sino por lo que me van haciendo. ¿Cuántas horas le dedicas, Daniela, al día a la plataforma? Hombre, no las he calculado, pero yo estoy constantemente con el teléfono en la mano. Vamos a preguntarle a... Sí, o sea, piensa que he publicado casi 2.000 posts, es muchísimo en menos de tres meses. Vamos a preguntarle también a Ainhoa, ¿tú tienes muchísimo éxito también? Algo, sí, no como Daniela, obviamente, pero sí. ¿Y cuántas horas le dedicas tú al día? Yo literalmente me tiro todo el día, aunque no sea, o sea, no solo en la plataforma, es que no es solo coges, grabas o te haces una foto, lo subes y ya, tienes que darle public, tienes que pensar qué foto te vas a hacer o qué vídeo te vas a hacer, tienes que hablar con la gente y demás, entonces es mucho tiempo. ¿Y te da para vivir? Sí, yo vivo sola desde los 19 y desde noviembre del año pasado es todo esto. Y te piden cosas de todo, ¿no? De todo, sí. Pero tú haces vídeos subidos de tono también, ¿no? Correcto, sí. ¿Muy subidos de tono? Sí. ¿Y es para las dos, es compa, tú le pones en el pareja? Y Daniela, ¿te ríes por qué te ríes? No, porque me gusta ella y dice, sí, muy subidos de tono, sí, bueno, depende también. A veces no hace falta que sea muy subidos de tono. Exacto, no todo tiene por qué ser eso, o sea, yo por ejemplo a lo mejor he podido subir un vídeo en la playa bañándome o, yo qué sé, por ahí tomándome algo, una Coca-Cola en un bar, o sea, no tiene por qué ser todo el rato eso. Oye, pero si tenéis pareja, esto sería, ¿os podría traer algún problema? Para mí no, porque yo tengo pareja, imagínate. Claro, o sea, yo tengo pareja, de hecho grabo con mi pareja, o mi pareja me graba si voy a hacer contenido con compañeras o si estoy yo sola. Con compañeras entre las dos. Eso que iba a preguntar. Un momento, un momento. Entre las dos, tres, cinco. Pero tres, cinco, pero a lo mejor hacéis... Una orgía. No, no. La archiva. Juergas, juergas. Sí. Correcto. A ver, por ejemplo, yo lo hago si es real. O sea, si yo ahora estoy en mi casa, por ejemplo, con mis amigas y nos desnudamos, pues lo subo a mi plataforma. Correcto. No hay nada... Maravilloso. India, tú puedes grabar esta noche a todas viendo tu programa. Una cosa, ¿qué personajes iniciales, personajes de Telecinco que están inmersos en esta red? Pues mira, te doy iniciales. Una de ellas, sus iniciales son O, M. Ah, ya sé quién es. Y yo. Ya sé. Yo también. Venga, qué mal. Otra es F, C. ¿Cuál? F, C. También lo sé. Francisca. No, hijo, no. Francisca no. Elisa. Y luego las otras dos. Es que no me sé el apellido, pero te digo las iniciales de él. Otra F. Otra F. Y la otra chica empieza por N. Por N. 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 Pues me he quedado igual que estaba, solo sé de una. Oye, la verdad. Y lo que sí que podemos... Una cosa, Daniela... Perdona, este sábado viene al programa a sábado de Lux Jacobo Hostos, ¿eh? Uy, por Dios. Que nos va a contar cosas también que hace con el OnlyFans, ¿eh? Perdona, perdona, que tú no sabes qué hace con el OnlyFans. Escúchame. Perdón, perdón. Una pregunta. Un momento, un momento, que a Daniela se le están abriendo los ojos como platos. ¿Tú conocías la identidad de las personas de Telecinco? La verdad es que no. Ni te importa, ¿no? O sea, no, es que no sigo, sigo solo a perfiles. Dos de mis amigas tienen y son las únicas que sigo. Y otra chica, que es una chica que es un amante que tengo, que también la sigo y ya. ¿Una amante? Yo te sigo a ti. ¿Cuántas amantes tienes ahora, Daniela? Tengo un chico y una chica. Ah, pues muy bien, mira. ¿Y se conocen entre ellos? ¿Y siempre lo pasas? De hoy ya no. ¿Y has pensado alguna vez hacer un picnic? Sí, porque además, además es que lo que tiene la plataforma es que te da muchas ideas. Exacto. Ellos existen en el mundo virtual, pero todavía no se han pasado. Mira, amor, tío, yo te digo una cosa. Yo recuerdo que compartí un almuerzo con Daniela Blum en el programa de Sabastavillar hablando de sexo y me encantó Daniela. Y la gente que tiene una imagen de Daniela como hoy esta, que es como una mujer que valora muchísimo, bueno, que cada una puede valorar lo que le dé la gana. Pero ella en particular valora la sensibilidad, la sensibilidad, la emoción, el tacto, todo el... Sí, o sea, José, yo creo que también es una buena oportunidad. Yo ya sabes que siempre he encantado de hablar con vosotros, de lo que sea, de lo que queráis. Ahora es un horario un poco complicado, pero yo creo que tenemos que abrir un poquito también las minas del... Y poner un poco más de naturalidad y que es una energía muy grande de la vida que todos tenemos de aquí. Yo te voy a tratar. Y que no hay nada, es muy bonito compartirlo y que lo damos. Pues sí, un beso muy fuerte, Daniela, un beso muy fuerte. Gracias. Buenísima Daniela, me alegro de este cariño. Muchas gracias, gracias. Quédate si quieres ponerlo. A ver, Ainhoa, a ti te hubiera gustado estar en el sofá de Cantora. Bueno, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Ahí de ahí, ¿cuántos vídeos tuvisteis? Más fácil. Es que claro, eso... Bueno, no pararía. Yo ahora todo lo que hago digo, uy, esto lo grabo y realmente... y sí. Una cosa, ¿con quién compartirías imagen en un vídeo de todos los que estamos aquí para subirlo a tu red y para que te reportara? Te iba a decir con Daniela, que de hecho yo la sigo en su página. Pero ya sé que no es Daniela, ¿con quién? Ay, pues no sé, con todos. No, 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 no. Si así lo guay es que se puede con todo el mundo. Hombre, tú tienes... tú el otro día estabas muy a gusto así... Y es como... El bañador. Claro. Tienes... ¿Tú tienes amiguitos para mí? Eh, sí. Háztelo con mi referencial, yo te formo, yo te busco publicidad... Y yo me lo puedo... Bueno, mira, no, no, no... No, 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 no... Bueno, no, 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 no... No, 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 no... Porque me acabas de decir... Yo te lo dije en que eres... Sí, sí, sí. Claro. Y que vaya pasando yo... No, Jorge, ¿pero tú te abrirías un perfil de eso? Sí. ¿Seguro? Sí, padre, sí, sí. ¿Por qué no? Pero vamos a ver, si es que puedo decir 30 segundos solo. Claro, ¿por qué no? Pero es una chorrada. No, que no tiene mucho que ver el coste. Yo me gusta mucho el programa que hace Mercedes Milá, Scott y Milá. Me encanta, me encanta. Y hubo uno que estaba dedicado al amor y había una señora norteamericana que era la fundadora de otra plataforma y decía, pero es que vamos a ver, según las estadísticas, ya solo el 6% de la población que se hace pareja se conocen en los bares. Ya nadie liga en los bares. Todo el mundo utiliza redes, internet o lo que sea. Y es que es verdad, tenemos que tardar con un par de los tiempos, si quieres hacer eso. Historia de España. O sea, te llamo un bar, si te quites a patamar. Ya, ya, pero si no es bueno, eso ya es muy vintage. Historia de España, el diario Che.